Y eso no es chiste. Manejar ejército de velocidad no es ninguna lloreza. Y eso no es chiste. Estamos siempre viendo accidentes, víctimas fatales, destrucción de familias. Buena responsabilidad que puede ser editada. Si vas a beber, no conduzcas. Con pluralidad de voces. Y diversidad de mirada. Las radios comunitarias abren diálogos ciudadanos. Por nuestro derecho a ser escuchados. Por nuestro derecho a ser escuchados. Nueva ley de radiodifusión comunitaria. Es un mensaje de la Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile. Anar Cich. Hola, mi nombre es Diego y estoy feliz. Porque todos los días voy a trabajar. Antes trabajaba en una biblioteca, pero ahora trabajo en un restaurante. Me gusta más porque ya no tengo que hablar bajito. Y converso con la gente. Yo limpio las mesas y atiendo a las personas que me piden cosas. La otra vez un señor me pidió algo que nunca me habían pedido. Que lo atendiera a otro. Discapacidad no es incapacidad. Las personas con discapacidad tienen mucho que dar. Lo único que les puede faltar es la oportunidad para demostrarlo. Abandonemos los prejuicios. ¿Sabías que un solo ciclo de lavado de la lavadora gasta 285 litros de agua? Por eso ocupa la carga completa. Tu ropa quedará tan limpia como siempre. Pero estarás cuidando tu presupuesto y el futuro de la vida en el planeta. El agua es vida. Consumamos responsablemente. Este es un consejo del Ministerio de Obras Públicas y de la Superintendencia de Servicios Sanitarios Gobierno de Chile. Somos las radios comunitarias de Chile que abren sus micrófonos para la diversidad y participación. Cuando atacas a una mujer, dejas de ser un hombre. Una vida sin violencia es un derecho humano fundamental. Gritos, golpes, patadas, violencia verbal. No se te ocurra golpearla jamás. Ante el maltratador. Desde Curimón, para China y el mundo. Radio Tierras Negras. Estás escuchando Radio Tierras Negras. Desde Curimón, provincia de San Felipe. Quinta región, Chile. En Radio Tierras Negras, te indicamos la hora. Dieciséis horas, doce minutos. Muy buenas tardes, querida comunidad de Curimón. Nos encontramos en el último Hola, Hola, Curimón del año. ¡Guau! Ha pasado muy, muy rápido. Con dos maravillosas invitadas del programa Vivo Curimón y de Fundación Lepe. Así es que, bienvenidas. ¿Cómo están, Vero? Bien, muchas gracias. Vero, por favor, eche más micrófonos. ¿Acá, acá? ¿Sí? Ahora sí. Ahora estamos bien. Ya, muy bien. Nada, muchas gracias, Vicky. Muchas gracias, Damián, por estar aquí también nuevamente. Muy agradecida de venir a cerrar el año junto a ustedes y junto con la comunidad acá de Curimón y compartir lo que ha sido este año veinte, veintidós, desde Fundación Lepe. Así que, muchas gracias. Sí, un súper año intenso, pero maravilloso. Y con Dasma, que es la coordinadora del programa Vivo Curimón, que también la tenemos nuevamente acá en la radio. ¿Cómo estás, Dasma? Muy contenta de estar acá. Muy contenta de estar aquí con el equipo, el equipo radio. También, yo creo que comparto con Vero de hacer este recuento de lo que hemos hecho en el año, todas las actividades. Y, bueno, eso, compartirlo con la comunidad. Así es. Y como todos los jueves, con Damián. ¿Cómo estáis, Damián? Súper bien. Gracias. Aquí tímido. ¡Ah! ¡Qué tímido! Entre todas las mujeres se puso tímido. Claro, queremos hacer un recuento de lo que ha sido este año para las chicas, que llevan su primer año en el Vivo Curimón, en Fundación Lepe, y para la comunidad, tantas actividades. Cuando estaba como pensando en la pauta, ¡guau! Impresionante. Tendríamos que tener como cuatro horas de programa, yo creo, para poder detallar una a una las actividades. Pero hicimos ahí una selección de las más grandes o de las que participó más la comunidad para poder comentarlas. Pero queremos partir conociendo, Vero, ¿cómo ha sido este primer año de trabajo para ti en Fundación Lepe? Ha sido una experiencia muy, muy bonita, la verdad, porque primero llegué a una fundación muy agresiva y afortunada de haber llegado a Fundación Lepe. La verdad que los principios que maneja la Fundación, que ha venido manejando los programas, el programa Vivo Curimón, el programa de fondo común de la Fundación, esta visión de hacer un trabajo comunitario, un trabajo conservando la identidad de los diferentes territorios, colaborativo y sustentable en el tiempo, a mí me hizo mucho sentido cuando me invitaron a trabajar y en este tiempo, en este año de trabajo, he ido corroborando que Don Roberto Lepe dejó instalada una fundación que ha ido desarrollándose en el tiempo con muy buenos resultados y con grandes desafíos también hacia adelante, pero ha sido un año intenso de reestructuración de la fundación, de mirar nuevos desafíos, de qué podemos hacer. Y sí que en términos personales fue un buen desafío este 2022 y muy agradecida de todos los aprendizajes, de todas maneras. Sí, qué bueno, un intenso año, pero bonito, conociendo personas nuevas y trabajando mucho para, bueno, en especial nosotras con DASMA para la comunidad y para el Valle, hemos conocido tanta gente, yo vivo en el Valle y me impresiona toda la gente nueva que he logrado conocer y feliz de conocerlos también. Sí, y ahí, perdón, ahí me gustaría agregar justamente ese punto, que las organizaciones son muy valiosas dependiendo de las personas que las integran, y eso en ese sentido, quienes integran Fundación Lepe en sus diferentes programas, tanto aquí en Vivo Curimón, tanto en Curimón mismo, perdón, en la oficina de Santiago, pero también todos los proyectos que se ejecutan a lo largo de Chile, también tenemos que ser súper agradecidos este año de la calidad humana con la cual trabajamos y la comunidad de Curimón también ha demostrado como su, también todo el cariño, el reconocimiento y el trabajo arduo que han entregado, ha demostrado ese querer cuidar esta localidad de Curimón y cuidar la cuenca de la concagua también. Así que ahí, sí, son muy agradecidas también de este equipo de trabajo de la Fundación, pero también de la comunidad de Curimón. Sí, la comunidad cuando quiere, pues... Sí. Y para ti, Dasma, ¿cómo ha sido este primer año acá? Para Dasma son muchos cambios, en el Valle, en el Vivo Curimón. Ha sido una experiencia muy, muy bonita. Creo que también lo había comentado antes en otro programa. Sí, fue un cambio drástico del sur acá, pero llegué muy contenta, muy contenta de conocer otro ecosistema, otro tipo de cultura también, como la cultura del Valle Central. Y me llevé una muy grata sorpresa, porque realmente la acogida de las personas, a lo que decía Vero, la comunidad de Curimón, es muy proactiva, muy cariñosa también, muy generosa con el conocimiento que tiene. Desde el primer día que llegué contigo, por ejemplo, y que tú eres acá, curimonina, siempre fue esa buena disposición a compartir. Después, cuando ya tuve más contacto con otras organizaciones de la localidad y del Valle, también me di cuenta de eso, de que había una buena disposición a colaborar. Entonces, agradecida de esa colaboración, de que nos abrieran las puertas en todos los lugares a los que fuimos, y de hacer esas actividades con todas las organizaciones, instituciones públicas y privadas, a donde fuimos a tocar puertas. Este año yo creo que valoro mucho eso, como todas las actividades que hicimos, y ver que en todas esas actividades también hubo participación, no solamente de la comunidad, sino que de otras personas que se ofrecieron a estar ahí y a poner su cariño y su conocimiento en esas actividades. Así que, muy contenta, muy contenta de este primer año, muy agradecida, y también con muchas ganas de seguir trabajando acá en Curimón y en el Valle. Creo que continuar con ese legado de Roberto Lepe y del equipo que estuvo antes de nosotras, también es muy, muy importante. Ellas dejaron una semilla y nosotras seguimos sembrando y cultivando. Sí, sí. Vicky, ¿me permite? Dígame. Algo que la tuya se lo conversaba a Dama y que ahora ella lo dijo. La importancia, yo creo, de que el programa Vivo Curimón ha podido abrirse a otras instituciones, a poder colaborar y también recibir la colaboración de otras instituciones. Si bien es cierto, cuando estaba... Ay, se me olvidó el nombre. Natalia. La Javi. La Javi. La Javi. Claro, le costaba un poco más porque ella no estaba acá. Entonces, le costaba, a veces me decía, también, como que cueste, que a lo mejor los municipios cooperen, pero creo que este año ha sido diferente y que han tenido harta llegada y eso se ha visto reflejado en la cantidad de actividades que se han compartido, que han participado de otras instituciones y eso es bueno para Curimón, para el programa Vivo Curimón, para la misma fundación. Claro, es bueno y son desafíos también porque como hijos de Dama hay que tocar puertas y no nos vienen a buscar acá. Y cuesta a veces, cuesta la llegada. A veces no es tanto que no tengan disposición, que no tienen tiempo, pero hay que ser perseverante cuando uno quiere lograr estas cosas porque no es fácil, no es la primera. A veces uno tiene suerte, pero otras veces hay que insistir. Y en eso ha sido este año, de tocar muchas puertas que se han abierto gratamente. Así que feliz de todo lo logrado con todas esas personas que hemos conseguido trabajar ya en varias comunas del Valle. Así que ese desafío, check, para el 2022. Y aparte de lo que estamos conversando, que nos abrieron muchas puertas, ¿qué más rescatan de este año de trabajo? A ver, voy a partir yo como desde lo macro de fundación y ahí después Dama sigue con lo específico de Vivo Curimón. A ver, yo primero rescataría dentro de este nuevo cambio de Fundación LEP en términos de evolucionar en el propósito que ya traíamos de lo comunitario, de lo cooperativo, lo colectivo, el tema de poder desafiarnos a contribuir, a acelerar e implementar acciones comunitarias de desarrollo regenerativo, que nos permitan enfrentar y adaptarnos a todos los desafíos derivados de estos escenarios climáticos que son globales y por tanto plantear un desafío más allá, efectivamente. Es decir, la Fundación LEP hemos estado siempre trabajando en comunidad y hoy día como comunidad tenemos que llegar y ser capaces de resolver una problemática global que de verdad nos está afectando en diferentes ámbitos, tanto en ámbitos de alimentación, tanto en ámbitos de, bueno, los mismos incendios que hemos visto, que hay algunos que no se sabe de dónde viene gestado, pero otros que sí sabemos que son simplemente temas de temperaturas, de altas temperaturas que no estamos manejando hoy en día y sí que por ese lado el desafío que tenemos como Fundación LEP hoy día es mayor, nos desafía internamente como equipo a poder contribuir realmente a unas soluciones que son soluciones más complejas y sí que en ese sentido vamos a contribuir a equilibrar la naturaleza y el desarrollo humano. Y bueno, y ahí vienen seis ejes de trabajo también que hemos abordado, que es poder contribuir a estas soluciones basadas en la naturaleza, contribuir a la crisis hídrica, contribuir a la economía circular, a la seguridad alimentaria, a desarrollar un turismo responsable y sustentable acá en el Valle Curimón, pero también a lo largo de Chile y seguir contribuyendo a este patrimonio natural y cultural que está presente en esta zona y el Valle, en la Cuenca de la Concagua, o sea, se ve reflejada en cada uno de estos lineamientos de acción, lo vemos reflejado acá en la Cuenca de la Concagua de poder contribuir en cada uno de ellos, pero principalmente en temas de turismo sustentable y responsable que son aquí, o sea, solo Curimón cuando uno llega entra a un lugar patrimonial, entra a la historia de Chile, yo siempre lo he dicho acá, y claro, hoy día con los temas, con la oportunidad de desarrollar un turismo responsable y sustentable que represente el patrimonio, es cada día más valorado a nivel nacional e internacional, llegar a lugares así que han sido capaces de mantener su historia y su patrimonio, y bueno, y la crisis hídrica sabemos que también está presente aquí en la Cuenca de la Concagua, hay estudios y investigaciones de hace varios años ya con los problemas de sequía acá en la Cuenca, y por ahí también tenemos que trabajar todos para contribuir a este desafío. Guau, sí, un gran desafío, un gran desafío, sí, no es menor, pero fallamos. Y para ti, Dasma, ¿cómo ha sido? O sea, perdón, ¿cómo ha sido? Ya te pregunté. ¿Qué rescatas de este 2022? Me voy a ir a lo más local. Bueno, rescato el ánimo y el cariño de las personas de Curimón, como partiendo desde casa, creo que ha sido fundamental tener el apoyo de algunas personas, de organizaciones de acá, que como dije anteriormente, que estuvieron ahí, nos dieron una buena acogida, y han participado desde el inicio de este año hasta ahora en diferentes actividades que hemos organizado, reuniones también. Entonces, sí, como no voy a empezar a nombrar personas, porque seguramente me harían falta algunas, pero sí, las tengo en mi corazón, realmente. Rescato eso, el cariño humano, también rescato mucho haber conocido, y hacer actividades en el Cerro San Francisco. Creo que ese espacio natural, yo lo valoro mucho, le tengo mucho cariño. En este año que llevo acá, siento que ha sido una, no sé, como algo demasiado importante para mí, personalmente y laboralmente. Creo que es muy bueno tenerlo como espacio de trabajo, y me encanta cada vez que hacemos actividades allá, y que muchas personas lleguen de diferentes lugares del valle a conocerlo. Nos ha pasado que han llegado personas que nunca antes habían estado, y quedan maravillados de lo que hay allí. Entonces, eso, como cada vez que sucede esto, me da todavía mucha más gana de seguir compartiendo ese espacio, y de hacer más actividades ahí, porque realmente tiene un potencial gigante. Y bueno, eso como potencial para actividades, pero también en términos de ecosistema, tener un cerro-isla, tener un cerro-isla así, de bien conservado, con ese bosque allá arriba, es todo un privilegio, así que nada, dan muchas más ganas de cuidarlo también. Eso, eso rescato, para no alargarme más. Sí, siempre con él también, cuando hablamos del cerro, motivamos a la comunidad a conocerlo para cuidarlo, y más allá de conocerlo, de que uno lo ve, no, de saber lo que tiene para poder cuidarlo, porque decimos, oh, y si todas las actividades, si bien son en el cerro, vayan, porque todas son diferentes, y ahí estamos como haciendo este... Insistiendo. Insistiendo de participar, porque son actividades que siempre son gratuitas, que siempre se aprende algo distinto, hemos aprendido mucho, y son muchas cosas que al menos personalmente yo desconocía, y siendo toda la vida de Curimón, y invito a más personas a conocer todo eso. Hemos sido generosos compartiendo todos esos conocimientos, podríamos hacer mil investigaciones, y que quedan guardadas por la Fundación Lepe, y no es la idea. Siempre se comparte todo lo que nosotras aprendemos, todo lo nuevo lo vamos compartiendo, y eso también yo rescato, de poder conocer, porque yo llegué al vivo Curimón así, participando de las actividades, entonces empecé a aprender, a encantarme, y mírenme, acá llevo casi cuatro años, ya trabajando, entonces es bonito conocer donde uno vive, o los lugares que generalmente visita uno. Bueno, yo vivía al lado del cerro, entonces, cómo no iba a saber desde el lugar que me vio crecer, ¿cierto? Y, ¿sabes lo bueno que uno dice? Conocer, o sea, conocer, puedo ir y ver, pero aprender cosas que salí enseñando a través de las distintas actividades, eso es bien interesante, no necesitas así como, que te vayas a vender todo, pero pequeñas cositas que uno, por ejemplo, por ejemplo, a mí lo que me llamó mucho la atención del Belloto del Norte, que está ahí en ese lugar ahí escondido un poco, y un lindo lugar ahí para participar de ciertas actividades, entonces, me imagino que hay mucha gente que no lo sabe, y uno a través de estas instancias no ha podido aprenderlo. Así que, eso me ha gustado mucho, de las distintas actividades, de todo lo que se puede ir aprendiendo. Sí, también de otros lugares, de otras comunas, nos han dicho que de todos los cerros y islas que hay acá en el valle, este es especial, además de lo que tiene, es del conocimiento que se ha levantado de ese espacio. Entonces, tener esas investigaciones, tener esos estudios, nos ayudan a tener ya una base de conocimiento, que después puede ser ocupado por las personas de Curimón, pero también por otras personas del valle, con distintos fines, puede seguir haciendo más investigación respecto a algunos temas específicos, también puede servir para el turismo, para tener una base ya de información y de conocimiento, que luego se comparte con visitantes. Entonces, también con los centros educacionales, por ejemplo, hemos hablado de tener una educación con pertinencia territorial, que es algo fundamental, para crear identidad también en las personas. Entonces, poder tener esos estudios, poder ir haciendo estas actividades, compartiendo el conocimiento, no solamente es con un fin para el programa Vivo Curimón, por hacer una actividad, sino que esto tiene, en realidad, una dimensión mucho más amplia. Entonces, ojalá, como decía Vicky, ojalá muchas más personas puedan venir y conocer, conocer lo que tenemos, para después poder difundirlo en todas las actividades que realicen, en las acciones que cada persona tenga, y con las personas con las que se relacione también. Sí, y ahí yo sumaría, hay un dicho muy sabio en el ámbito, en general, no en el ámbito solamente de la biodiversidad, que es lo que no se conoce, no se valora. Y efectivamente, hoy en día, como bien dicen ustedes, o sea, si no logramos valorar el lugar donde habitamos, el lugar donde nacimos, donde nos criamos, y valorar lo que tenemos en términos de la diversidad de aves que están presentes, la diversidad de flora presente, la diversidad de ecosistemas presentes, pero también la diversidad de culturas que existen en la cuenca de la Concagua, o sea, si no somos capaces de ver y valorar eso, o sea, ¿qué sentido tiene nuestro habitar? O sea, habitar en modelos tradicionales actuales, como el habitar en el consumo, el habitar en cosas que no necesariamente nos enriquecen intelectual y espiritualmente, sino que nos llevan a otra faceta, y cuando uno se logra reconectar con su territorio, reconectar con el lugar que uno habita, y decir, pucha, yo vivo acá y tremendo lugar que tengo, hay oportunidades de todo ámbito, oportunidades en términos de desarrollo cultural, desarrollo personal, desarrollo económico, o sea, es solo abrir los ojos con otra mirada, con otro prisma y darse cuenta de la riqueza donde uno habita, y cohabita también con otros. Sí, importante, es conocer dónde habitamos y con quiénes cohabitamos, y eso es lo que hemos estado trabajando este año en el cerro, específicamente hemos hecho muchas actividades ahí, ahora se viene como un recuento de las actividades y empezamos con muchas de ellas que han sido efectivamente en el cerro, pero muy variadas, como talento de la Concagua, que es algo que se dio en el cerro, pero que el cerro fue como el protagonista para lanzarlo, pero no pasó ahí, eso fue un trabajo que fue a nivel de valle, que tuvimos que ahí convertirnos en Casa Talentos, y buscar a 13 personas, 13 organizaciones, que tuviesen un talento relacionado con la tierra, un talento patrimonial para poder mostrarlo, y qué fue para usted este lanzamiento y todo este recorrido para llegar a lo que fuese largometraje? Para mí fue... Yo viví la última parte de Talentos de la Concagua, que ya fue cerrar el largometraje, cerrar las cápsulas, y obviamente hacer el lanzamiento en el cerro, pero tú viviste toda la parte de producción y de grabación de cápsulas y eso. Fue intensa la parte que me tocó del final, como ya de ir cerrando cada capítulo, ponernos todos de acuerdo de qué era lo que se iba a mostrar, pero ya estando en el lugar también fue muy emocionante, porque tuvimos la suerte de que los 13 talentos estuvieron en el cerro esa noche. Tuvimos una noche estrellada, lo cual estuvo perfecto, porque el nombre era El Cine Bajo las Estrellas, y me gustó hacer una actividad de este tipo en el cerro, tener una pantalla, ver a la comunidad de Curimón ahí también, sentada, observando el largometraje, y además, algo muy importante, que fue la colaboración que se dio con las juntas de vecinos. Eso fue, para mí, espectacular. Yo creo que estar trabajando con ellos, después ir a hacer la evaluación con ellos también, de qué era lo que les había parecido esta actividad, y que fue tan bien evaluada, yo lo valoro mucho. Creo que fue, en muchos sentidos, para mí, muy positivo. Mostrar las cápsulas, reconocer a esos talentos públicamente, utilizar el cerro para fines culturales y de recreación, y después también trabajar con las juntas de vecinos y la comunidad de Curimón organizada, fue todo un plus. No sé qué te parece a ti, Vero. Sí, no, fue una noche hermosísima, pero también, claro, una noche que fue producto de un largo proceso de ir identificando talentos de la Concagua, y también muy bonito, porque cada vez aparecían más talentos, y, de hecho, cuando llegamos a los 13 talentos, después fue como, iban apareciendo después con el tiempo, era como, debías haber sido talento, es talento, y finalmente nos damos cuenta que acá, no solo en Curimón, o sea, pero todos tenemos nuestros talentos, y todos, si queremos, podemos ser talentos, o sea, estos 13 talentos entregan, entregan su trabajo, su conocimiento, son personas comprometidas con generar un mundo mejor, un territorio mejor, ser mejores personas, ser mejor comunidad, y en ese sentido, el talento de la Concagua quedó muy en la retina de todos quienes participamos, uno, como bien decía una señora, como, bueno, el cielo de Curimón en la noche es un regalo, un regalo y un espectáculo, y era como, sí, como este lugar que tiene un cielo maravilloso, que tiene talentos presentes en su territorio, y no solo los 13, sino que otros más, que los talentos están ahí en la Concagua, pero a lo largo de la cuenca, y específicamente en Curimón, este lugar para mí, Curimón se convierte en una comunidad que tiene tanto que como ofrecerse a sí misma como comunidad, pero como ofrecer a otros, en términos de poder ser parte de una evidencia, de acá en Curimón, que no hay, que no se da en otros lugares, que es muy única. Sí. Y esa noche fue mágica, fue mucho trabajo, es como cerrar tanto trabajo, yo me acuerdo así como en un momento, con la dama nos abrazamos, así como lo logramos, porque fue una locura, fue un año de trabajo, de ir a grabar cápsulas, ir a tomar fotos, buscar los talentos, convencerlos, pasábamos frío, calor de todo, porque es verdad, cuando nos tocó grabar en la laguna, así como muy rápido, porque venía la tormenta, pero en julio súper aperrado, y lo hicimos igual, y era algo como, yo nunca en mi vida había sentido tanto frío, pero nunca tampoco había estado tan feliz, como estar navegando ahí, aunque fuese congelada, pero estar navegando en ese lugar tan maravilloso, ir a, no sé, la casa de la Lorena, no quiero, es como voy a nombrarlo a todos, me va a demorar un siglo, pero que tiene tanto encanto estar ahí con ella, es un lugar maravilloso, en Rincona de Guzmán, que sí tiene la oportunidad de ir a los talleres que hace allá en Guzmán, y de verdad, esa casa tiene, pero una vida impresionante, todo, todo, hasta las piedras, todo es arte ahí, entonces era, era como todo tan, tan bonito, tan intenso, que, que es como una de las actividades que, que han sido de mucho trabajo, pero que han marcado mucho el programa, y que lo han hecho ver en el Valle, de hecho, en, se contactaron desde San Esteban con nosotras, por lo mismo, porque quieren, llevar el cine bajo las estrellas para allá, y mostrarlo, el largometraje en San Esteban, y también es un desafío que se viene, que, que se vea en otras comunas del Valle, ya fue en San Felipe, y es bonito como, como que otras personas quieran verlo, y también como destacar a los talentos que tienen en su comuna, y que son parte de este largometraje. Sí, y que también representó un trabajo comunitario muy potente, o sea, acá, al menos, esa, lo que decía Dama, o sea, las juntas de vecinos, o sea, todos, los diferentes actores que estábamos en, en relación a este, a este gran proyecto, nos unimos, y salió muy fluidamente, y con, con diferentes, y múltiples actores, que no es fácil coordinar, pero, la, ese, ese trabajo comunitario, se logró, pero maravillosamente con este proyecto. Sí. Sí, hay que mantener eso. Sí, ojalá, ojalá seguir, bueno, hay planes, hay planes de continuarlo. Hay planes de continuarlo. Sí, viene la segunda parte. Ah. Secretos. Secretos. No, pero, oye, fue un, un gran logro, como, que se juntaran las siete, juntas de vecinos de Curimón, para trabajar en conjunto, porque, eh, son diferentes, son otras, algunas como que les gusta participar solo en su sector, porque tienen mucho trabajo, eh, son diferentes personalidades, y todo, y se unieron, y lo hicieron bien, o sea, súper bien, un cóctel maravilloso que tuvimos ahí, para cerrar la noche, de verdad, eh, ellos marcaron también un, un precedente ahí en, en este lanzamiento. Y después, o sea, no después, pero, durante este año, también, eh, hicimos la línea base de fauna, que, wow, descubrimos muchas, eh, cosas en ese trabajo que se dio en, en otoño y en primavera, eh, ¿cómo lo, lo fueron viviendo ustedes ahí? ¿Cómo? ¿Qué fue descubrir tanta fauna que, que uno no habla de? Sí, eso, fue un descubrimiento, fue un asombro, yo creo, dentro de los que resalto, además del picaflor del norte, que ya lo habíamos conversado en otras ocasiones, me llamó mucho la atención lo de los murciélagos, tener murciélagos ya identificados, es algo súper importante porque, también podemos ya hablar con seguridad de todas las especies que fueron identificadas, y, eh, poner en valor, cuál es su servicio ecosistémico, cuál es el servicio que estas especies prestan, nos prestan, eh, entonces, no sé, en el caso de los murciélagos, por ejemplo, la labor que tienen polinizando y que también tienen controlando plagas, ya es algo que podemos hablar con seguridad de que están ahí, de que lo están haciendo. Creo que ese conocimiento es súper valorable, y, además, nos sirve como antecedente, ya como una base para poder crear nuevo material, eh, para el cerro mismo, que va a ser compartido después con comunidad educativa y con la comunidad en general. así que yo soy una convencida de la importancia de las investigaciones y de compartir ese conocimiento, así que, no, haberlo hecho para mí fue algo muy, muy importante este año, y fue muy bueno contar con la colaboración, en ese caso, de Camila y de Guillermo, porque ambos son profesionales muy, muy buenos, y que siempre tuvieron una muy buena disposición a colaborar con nosotras, a hacer actividades, las actividades en terreno salieron muy bien, entonces, eso, muy agradecida de ellos también, de lo buen trabajo que realizaron. Sí, o sea, de hecho, para mí, esa, el levantamiento de esa información levantó como dos hitos muy importantes. El primero, el conocer la diversidad de especies de aves presentes en el cerro, no solamente en el cerro, sino que ahí habitan mayas, cohabitan más allá del cerro, pero las que se pudieron reconocer e identificar, jamás me esperé, o sea, efectivamente, si uno no conoce, no valora, o sea, jamás imaginé que iba a haber tanta diversidad, sabía que iba a haber, pero una diversidad de aves, maravillosa, los murcielos, por lo que decía Dasma, también la, ¿cómo se llama? la lagartija, que eran, que habían, aparecieron dos especies, dos especies en el cerro, en la jornada de otoño, ¿se acuerdan? ya no me acuerdo los nombres, ¿no se acuerdan? eran, bueno, ahí no podemos acordar, ya no podemos acordar, sí, que había lagartijas delta, había oscuras, sí, está, apareció, calopistes maculatus, la iguana chilena, la iguana chilena, claro, esa, había una tercera, y era claro, encontrarla acá, acá en el cerro, también, que son maravillosas, a mí me encantan, por eso cuando aparecieron, era cortada, cómo las cuidamos, y en ese sentido fue como, ya, qué rico, yo aprendí algo nuevo, también, yo aprendí como, aprenderte la diversidad de especies, que existen en esta zona, como también, el conocimiento de cada una de esas aves, de cómo se traslada, en diferentes, en diferentes regiones, entre diferentes países, las rutas, que cada una tiene, y después, el segundo, el segundo hito relacionado, a esta investigación, fue muy lindo, cuando, ya en la segunda etapa, en la segunda etapa de primavera, el levantamiento de información de primavera, aparecen los resultados, ya de todas las, no sé si de todas las especies, pero ya el resultado, de la segunda, de la segunda etapa, el levantamiento de información, y una, una de las, una de los integrantes, del directorio de Fundación Lepe, lee el informe completo, y llega una semana después, con un libro de aves, con tres libros, de aves, donde tenía anotada, cada una de las aves, que estaban presentes, en este cerro, y verlas, cada una de esas aves, en un libro, ilustrado, como estaban, y seleccionada, cada foto, de cada ave, fue como, esto es maravilloso, o sea, nos motiva, a todos, de diferentes formas, el poder conocer, y valorar, las diferentes especies, que están acá, nos motivan, a crear, a crear artísticamente, nos motivan, a crear, en términos de educación, de compartir ese conocimiento, y también nos motivan, a visitar un lugar, que es muy rico, en términos de biodiversidad. Así es, y a mirarlo con otros ojos, como decíamos también, porque, ya vamos conociendo, qué cosas tiene, cómo cuidarlo, algunos, cómo reconocer, las diferentes aves, por su forma, por su, canto, por decirlo de alguna forma, entonces, cuando es hembra, cuando es macho, en verdad, es como, mucho lo que aprendimos, en estas dos campañas, de, línea base, de fauna, y que pudimos compartir, con la comunidad también, tuvimos tres talleres, súper bonito, el último fue un conversatorio, donde, las mismas, las mismas personas, que hacen parte de la comunidad, como que ya, van interiorizando, lo que tienen, y cómo cuidarlo, ellos mismos, no dan idea, a nosotros, de cómo hacerlo, entonces, eso también se valora, y se rescata mucho. Vicky, ¿sabes que usted se ha movido? Sí, a ver si, ¿sabes que me gustaría recalcar también? Yo participé, en las tres actividades, y el interés que hay, de familia, de niños, de personas, por participar, yo siempre, un poco cuestiono, estando esta oportunidad, de acá tan cerca, para la gente, en Limón, no la aproveche, pero, en las tres actividades, gente muy interesada, en participar, y activamente participando, cuando se está haciendo la actividad, pues, los niños, yo los veía así como, me tocó, en un grupo, participar, y como, darle, así como, que un chico tomara las riendas del grupo, porque, se veía muy interesado, y escribieron, dibujaron, no, eso me gustó mucho, de ver como la familia, y los que, se interesan en participar, no van solo a ver, a ver qué pasa, sino que, se comprometen con la actividad, bueno, estaba muy bonita, y la última, donde estuvimos ahí, hubimos un poquito, pero, la conversación estuvo muy buena, y al final, se dio una conversación, muy rica, y los chicos, si son, saben mucho, y, y, lo explican de buena forma, entonces, estaba muy interesante, la última actividad, también, así que, bien por, un poco, nombrar, hablar de, de lo que, de lo que la gente, cuando la gente participa, de lo que hace, de lo contento que se van, de participar, porque la actividad, realmente, han estado muy buenas, y, suena un poco, ya repetitivo, decir que las actividades, son en el cerro, pero, ni una, igual a la otra, en todas, se aprende algo nuevo, se hace algo nuevo, lo pasamos bien, se comparte algo arriba, entonces, son oportunidades, que no hay que perderse, así es, no hay que perderse, porque, son gratuitas, son entretenidas, y, y, te entregan mucho conocimiento, así que, sobre todo, para las familias, eso también es bonito, cuando viene la familia, a las actividades, también comparto, esa opinión, también, y luego, de tantas cosas, que hemos hecho, escuchamos mucho, a la comunidad, eso yo también, lo rescato, y siempre escuchamos, ay, que curimos, en el patio trasero, de San Felipe, y ahí venía la DASMA, le decía, sí, pero el patio trasero, no tiene por qué, estar abandonado, ser feo, es que la plaza, no pasa nada, es que, mucho reclamo, y, en ese ímpetu, de escuchar a la comunidad, se venía a agosto, y dijimos, y por qué, no hacemos algo, para enmarcar, el aniversario de Curimón, también, que no sea solo el desfile, y chao, chao, se va todo a San Felipe, en eso, llega Damian, ahí, con su interés, de hacer cosas, oye, hagamos algo, para el aniversario, no sé qué, y de un momento a otro, como que, es una locura, armamos un fin de semana, con muchas actividades, hasta fiestas, ahí, estuvieron en el gimnasio, y estuvo todo pasando, en la plaza, y en el convento, que es lo que la gente, nos pedía tanto, que estaba abandonado, que estaba, Curimón, pasaba, el desfile del primero de agosto, y ya no pasaba nada más aquí, y fue, una locura organizarlo, pero salió muy bonito, tuvimos talleres, en la fiesta, que dije recién, pudimos aportar, de alguna manera, a los emprendedores, que tuvieran un espacio, en la plaza, donde no se les cobró, entonces, todo lo que lograron venderse, a poco, mucho, solo fue ganancia para ellos, y cómo vivieron eso, porque tuvieron las dos acá, la Vero se instaló ese fin de semana, en Curimón, para compartir, conocer a la comunidad, y trabajar mucho también, esos días. ¿Pues cayó? Sí, no, ese fin de semana, estuvo maravilloso, maravilloso, y ahí, yo creo que pude corroborar, la, la, la riqueza, material, en material, en términos, en términos de lo, de Curimón, en términos de su, de su patrimonio, del patrimonio que haya, a través de cada uno, de los, de los habitantes, de Curimón, la, la señora, cuando, estaban haciendo su pan, en su horno, y, y por un momento, hermosamente, perdón, soy pésima con los nombres, así que no, no voy a decir ningún nombre, de cada una, porque si no, me sale pésima, pero, estábamos ahí, al lado, al lado del horno, y ya estaban haciendo los panes, sacando los, los panes, y salían historias, historias de, de, de cómo era antes, de, de cómo se hacía, y qué pasaba, y las anécdotas, las, las anécdotas en relación, al hacer el pan, en la venta del pan, y, y yo era como, o sea, aquí ustedes, no se dan cuenta, este patrimonio, que ustedes tienen, solo en, en, en relación, a, a, a esta cultura, o ese modo, esa forma, de reunirse, frente a hacer un pan, de sociabilizar ese pan, a través de una venta, o no, pero, eso, para mí fue un regalo, un regalo maravilloso, porque encima estaban los maridos, y ahí, no, apareció una historia infinita, que yo decía, acá, hay que, hay que, hay que escribir un libro de Curimón, hay que escribir un libro de las señoras que hacen pan, hay que escribir un libro, o sea, era como, hay tanta historia, acá, que, que hay que rescatar, que no se puede, que no se puede perder, que ese fin de semana, para mí fue como, sí, Curimón es muy rico, y tiene, tiene un, un valor, un, 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 en diversas formas de valores, eh, muy grande que hay que cuidar, y saber rescatar. Cosas que para nosotros, quizás han sido comunes, se van poniendo en valor, y, y pasan a ser, de otra forma, sí. Sí, es cierto. Como así, historias tan bonitas, podrían estar en un libro. Absolutamente. Claro, yo, de esa, de esa actividad, valoro mucho, eh, la buena disposición que tuvieron, con el programa también, bueno, desde la idea, desde que surgió, y de pensarlo, en conjunto con Damián, y después buscar a las personas que hiciera, que pudiesen hacer los talleres, y ahí, claro, se apuntaron las, la agrupación de las señoras del PAN, de Curimón, el maestro Cato de Gustavo, que hicieron el taller de, de, de adobe, eh, también de Curimón, eh, Humberto, que hizo el taller de collage, también de Curimón, entonces al final era, eh, muchos talentos curimoninos, en, unidos en una sola instancia, como, haciendo esto, eh, recordando lo que dice Vero, como, haciendo un ejercicio de memoria también, recordando cómo se hacían esas cosas, y, eh, generosamente también mostrándolo a las personas que vinieron, y ahí estuvieron de Curimón, vinieron de otros lugares del valle también, así que, fue un momento muy bonito, muy, muy bonito para mí, como, mucho trabajo, como tú dices Vicky, también como, se nos ocurrió, la idea, y dijimos, como, sí, hagámoslo, como, un, un mes de anticipación, yo creo, que no, no, normalmente no lo hacemos así, pero salió tan bien, que después estábamos agotadas, pero muy contentas. Mucho trabajo, pero bien recompensado por la, ver la participación de la gente, y después los comentarios. Sí, no, y de verdad que haberlo hecho en la, en la plaza fue genial, como, haber ocupado ese espacio, que realmente no lo habíamos ocupado antes, y, y claro, fue un fin de semana, de hacer cosas ahí, como en el centro de Curimón, así que fue genial. Vamos a repetirlo. Sin duda. Con más anticipación. Sí, vamos a pensarle con más anticipación. Sí, fue, fue intenso, pero hermoso, y, o sea, yo estaba dichosa, celebrando Curimón, cansada, pero no sé, hasta dónde, pero feliz, con toda la, la, la fiesta, y lo que sea, también, escuchando los comentarios, y ver una locura, porque no queríamos que nadie quedara afuera, pensamos en actividades para los jóvenes, para los niños, para las personas mayores, o, era como, que casi que queríamos que, a todo Curimón en la plaza, y que todos tuviesen algo que hacer, y, y, de cierta forma, lo logramos, todos tuvieron su espacio ahí, después viene septiembre, y nosotros así como full, como, entre la, ya llegaba la fiesta de San Francisco, pero también septiembre es un mes importante, porque es el mes del turismo, y, como mencionó Vero, uno de los pilares, de trabajo, de trabajo es el turismo sustentable y responsable, y el 27 de septiembre tuvimos el seminario de turismo, que ahí, sí que se trabajó mucho, pero con mucha más anticipación que en el aniversario, porque empezó, DASMA, reunirse con el PTI de Corfo y con el área de turismo de la municipalidad de San Felipe, desde julio, para poder realizar este seminario en septiembre, que también fue muy bonito, alcanzamos como más llegada, o más convocatoria de lo esperado, lo que para nosotros, para el equipo de trabajo fue muy positivo poder hacer eso, y lo más bonito, que lo pudimos hacer en Curimón, que se unieron como los andes a San Felipe, y llegaron a trabajar acá, a Curimón, hacerlo en el convento, darle vida también a ese espacio, porque también estuvo tanto rato cerrado, y se pueden hacer cosas bonitas ahí, cosas comunitarias, y resultó hermoso también ese seminario, donde la información que recabamos para poder seguir trabajando, fue pero maravillosa, y muy muy rica, hay mucho que hacer, y salió de la misma comunidad, del mismo valle, las ideas de lo que se puede hacer, o hasta dónde podemos llegar en ese ámbito, así que, ahí la DASMA y la Vero también nos pueden contar mucho más de lo que fue ese seminario. Sí, fue también, o sea, yo creo que la intensidad es algo que caracteriza a las de Pidra, porque fue intenso, fueron muchas sesiones de reunión, en los Andes, en San Felipe, en Curimón, después ya último, fue como muy intenso en Curimón, porque ya habíamos tomado la decisión de hacerlo acá, y después, yo creo que ya cuando se, después de pensarlo tanto, y de ir planificando, y cuando ya se hace, siempre hay sentimientos encontrados, por un lado están todas las, como esas ansiedades que uno guarda, porque no sabe cuántas personas van a llegar, algunos responden que sí pueden asistir, otros que no, entonces, está toda esa, como, no sé, un poco de estrés, un poco de tensión, de ver cuántos llegan, y al final, bueno, como decías tú, y que llegó, llegaron muchas personas, más de las esperadas, y, y súper bien, como en términos de participación, muy bien, en términos del contenido que se generó ahí, también la conversación que se dio, muy agradecida yo, de todas las personas que estuvieron, y que participaron todo el día, porque la jornada fue larga, en un momento nos cuestionábamos eso, ¿por qué hacer una jornada tan larga, de mañana y tarde? Porque muchas personas se podían ir, además estábamos celebrándolo el mismo día del turismo, el día mundial del turismo, que fue un martes, entonces también pensamos, bueno, las personas tienen que trabajar, quizá no van a querer venir, ¿por qué no lo hacemos un sábado? Todas las dudas, pero no, fue como ya, lo vamos a hacer ese día, y ojalá que lleguen la mayor cantidad de personas, así pensando, súper optimistas, y resultó, resultó muy bien, se quedaron durante todo el día, las mesas de trabajo que se hicieron en la tarde, fueron muy buenas, muy ricas, la conversación que salió de ahí, y, el documento que se generó, de esa instancia, que ya muy pronto va a ser enviado a las personas que participaron, y también se va a subir a nuestras redes, a la página web de la fundación, también ha sido un material, como dice Vicky, una buena guía para saber cómo continuar trabajando en el ámbito del turismo sustentable, acá en el valle, tomando en cuenta ese conocimiento que fue compartido ahí, generosamente compartido, y también muchas ideas que las personas dijeron, como esto, quisiéramos que sucediera en el valle, para que se diera un turismo sostenible, y, y fueron muy buenas ideas, entonces, la intención de ese documento, es que se sociabilice, que también se comparte en la gobernanza de turismo del valle, y, y con otros actores territoriales como municipios, y también instituciones privadas, para que, en conjunto, sepamos que esa es una visión compartida con actores del territorio, que eso es como lo valioso, que es un, un, el conocimiento levantado desde las necesidades, y desde, las experiencias locales, entonces, desde ahí, pensar en un turismo, que toma en consideración eso, y que también, ya tiene toda la carga de conocimiento local, de experiencias locales, y de aspiraciones también, de un turismo sostenible, ahí nos dimos cuenta, que realmente estábamos todos pensando hacia allá, tomando en cuenta lo que dice Vero, que estamos todos en línea, con que hay una crisis socioambiental, que nos tenemos que hacer cargo, y el turismo es una buena opción de desarrollo económico, pero no puede ser cualquier tipo de desarrollo económico, no puede ser un turismo de masas o descontrolado, sino que tiene que ser un turismo muy bien pensado, bien planificado, y lo bueno fue darnos cuenta que ahí estábamos todos hablando el mismo idioma, así que, bien, contenta de esa instancia, creo que fue una súper buena actividad, un muy buen insumo de trabajo para muchos, no solamente para nosotras, Vero, ¿tú cómo lo ves? Sí, no, me sumo completamente a esa palabra, y también al hecho de que en esa jornada fue tan relevante ver a actores que ya están instalados en el Valle de la Concagua, desarrollando algunos de ellos ya sus emprendimientos turísticos, y a una escala local, y que hoy día ya no sé si estudia, sí he estudiado, pero no podría hablar globalmente, pero sí a nivel de varios países y varios continentes, el tema de desarrollar un modelo económico a través del turismo responsable y sustentable es a baja escala, son los modelos que hay de la visita guiada o la guía de turismo te lleva a ver a la señora Juanita que tiene su producción de X especies de vegetales, que lo trabaja en una huerta que te da a probar esos alimentos y que después te invita a un tremendo almuerzo exquisito preparado por ella, con los productos que tiene la huerta y después te llevan al lugar de alojamiento de otro caballero que vive cerca de esa localidad, y que tiene de hecho unos domos hermosos hechos por él de diferentes tipos de materiales sustentables, entonces uno va recorriendo y conociendo una localidad a través de las personas que habitan ese lugar, y a través de un modelo mucho más cercano y más familiar que es súper sustentable, que te asegura una buena experiencia, y eso apareció en este seminario de turismo, aparecieron esas personas que tienen esta mirada, de, uy, yo hice, tengo este lugar para alojarme, y cuando mostró la fotografía, tampoco recuerdo el nombre del señor, pero mostró esta fotografía y era como, ¡guau! Existe esta cara en el Valle de la Concagua, era como, ya, ¿cuándo lo vamos a visitar y cuándo nos quedamos alojar ahí? No, hay oportunidades muy buenas acá en el Valle de la Concagua, a lo largo de la cuenca, de poder hacer un desarrollo de un turismo sustentable, responsable, y que sea liderado por las personas que habitan en esta localidad, no necesariamente por emprendimiento o inversiones más grandes, sino que a una escala donde pongamos en valor el territorio, lo que conocemos, lo que tenemos, y no mirar el modelo hacia afuera, si aquí la riqueza está acá adentro. Para agregar un poquito a la conversación, lo que decía Dama, a mí también me llamó mucho la atención que llegó mucha gente de distinta identidad, estuve conversando con un señor que estuvo en la mesa de trabajo de los emprendimientos, él era un artesano, le dije, ¿usted lo vi en la actividad de Curimón? Me dijo, ¡ah, sí, de turismo! Y estuvimos, nos quedamos muy chorrados conversando, y dijo, ojalá que resulte, como que estaba como bien contento de haber participado, y de que pueda resultar de todo esto que se habló ahí. Dijo, nosotros necesitábamos como la oportunidad de que haya instancias donde podamos ir a poner nuestra feria, y lo mismo, yo pensaba acá, nosotros tenemos una plaza tan linda, ¿por qué no, no sé, una vez por, cuatro veces en el año, una vez por estación, hacer algo y dar la oportunidad a los emprendedores de acá, los artesanos de otros lugares, y aprovechar estas cosas. Así que estaba muy contento por haber participado, y me gustó que vino mucha gente, estuvo buena la respuesta de esta convocatoria, así que al parecer estuvo muy bien organizada, y la comía muy rica. Sí, la comía muy rica, sí. Y era local, también. Sí, tratamos que sea siempre lo más local posible, como en esta intención de hacer cadenas cortas de comercialización, de economía circular también, así que siempre valoramos que nuestros proveedores o colaboradores sean de Curimón. Sí, siempre nos preocupamos de eso, y buscamos ahí, en este caso, a la señora Tatiana de Ana Alléndez, que de verdad estuvo muy rica la comía, muy preocupada de todo, así que siempre estamos agradecidas con ella de las cosas que nos ha preparado para las actividades. Y entre que organizábamos el aniversario de Curimón, organizábamos el seminario de turismo, estábamos trabajando también para la fiesta de San Francisco. No sé cómo, hoy día cuando uno lo empieza a hablar, dice cómo lo hicimos, pero lo logramos. Y también empezamos en julio a trabajar con el comité de liturgia para realizar la fiesta. Esta fiesta era, como todas, muy importante, pero ya de cierta manera volvíamos a la presencialidad en todo, entonces había que prepararse porque, como dicen hoy, y como sabemos también, el COVID sigue presente, entonces había que igual pensar en que está la pandemia, pero en que también volvíamos a la presencialidad, en que todas las actividades iban a ocurrir como se hacía hasta el año 2019. Pero aparte de eso, agregando las nuevas que surgieron por la pandemia, y así se va transformando la fiesta en algo tan bonito, pero con tanto trabajo que hay detrás, como conseguir permisos para poder hacer la procesión y también el recorrido, mandan ellos cartas para allá, otras a otro lado, que a Carabineros, que al municipio, a Valparaíso, pero es también una locura hacer la fiesta. Al comité ya tienen años de experiencia y nosotras estamos ahí hace ya cuatro años trabajando en conjunto para hacer un aporte en la fiesta y en el patrimonio cultural de Curimón, porque eso es la fiesta también, es patrimonio, reúne. A mí me gusta mucho la fiesta de San Francisco porque cuando uno baja de la plaza ya sabe con quién se va a encontrar y se va a conversar ahí y se hace como tanta comunidad en un espacio de celebración a San Francisco, que también es un santo súper amigable, súper querido. Acá en Curimón, amado, venera mucho a San Francisco. Hay muchos franciscos por lo mismo y hay mascotas también que nos llegan las fotos de las mascotas que se llaman Pancho porque de verdad es impresionante el amor que le tienen a San Francisco. ¿Cómo viven todo eso? La veros de su primera fiesta, la dasma ya la segunda, pero primera tan presencial, digamos. Sí. ¿Partió? Ya partió. Ya partió, cierto. Claro, fue la segunda fiesta y también el año pasado me gustó mucho haber llegado justo a la fiesta de San Francisco porque quería ver qué era lo que pasaba. Yo nunca me había imaginado en realidad la magnitud de la fiesta, como todo lo que mueve, todo lo que significa. Y claro, llegué el año pasado a verla, como a vivirla. Genial, genial. Y este año ya, como tú dices, Vicky, fue como un poco más de conocer el proceso de cómo es que se logra esa fiesta. Y entender mucho, empatizar también mucho con la organización, con el comité organizador de la fiesta. Porque son personas mayores que tienen un trabajo, además de estarse reuniendo todos los lunes, y que pasan varias horas planificando esta actividad. Entonces, también yo creo que ellos merecen un reconocimiento muy grande por todo el tiempo dedicado a la mantención de este patrimonio, que es un patrimonio que se disfruta a nivel local, pero también vienen personas de otros lugares que son, que vienen también a celebrar a San Francisco. Entonces, no, ha sido para mí conocer esa fiesta algo muy importante. Tiene un potencial, hablando en términos turísticos, muy grande también. Ya mueve muchas personas. Y nosotras, bueno, el compromiso de este año del programa fue hacer difusión de esa actividad principalmente. Entonces, nuestras acciones fueron enfocadas hacia allá. Y bueno, como tú dices, esperando siempre ser un apoyo a esta organización y a que todo salga de la mejor manera. Entonces, esa es nuestra misión con ellos, porque al final las gestiones, lo que tú comentabas, Vicky, las hacen ellos. Ellos van y organizan las reuniones con las capillas. Nosotras ahí somos invitadas. Y agradecidas también porque nos inviten a participar en hacer eso. Yo creo que ojalá podamos seguir siendo un aporte en la mantención de esta tradición y en la visibilización también de esa tradición y del patrimonio de la fiesta para Curimón y para el Valle, para donde tenga que llegar esa información. Sí. No, la fiesta de San Francisco es un espectáculo. O sea, es un, de verdad, sí, primero agradecer a cada uno y una de las organizadoras que han estado detrás permanentemente de esta fiesta, de preocuparse que se haga, se realice año a año con todos los desafíos que presenta por la cantidad de inversión, de tiempo y de coordinación que requiere. Pero ahí yo solo puedo confirmar que, bueno, vine a esta fiesta, vine con mi papá, vine con una tía, con mi perrita que fue bendecida, mi terra terrae, vinieron otras personas de la oficina que de hecho ayer él mismo mencionaba, como la experiencia de haber estado en la fiesta de San Francisco. Es algo que te marca mucho porque ver toda esa, no sé si llamarlo devoción o no, pero ese cariño a San Francisco, lo que significa San Francisco para la localidad de Curimón, lo que significa, y no solo para la gente de Curimón, porque viene gente de afuera también, de otras localidades, había gente de Viña, otras personas de Valparaíso, otras personas de Santiago y, claro, del Valle también vienen varias personas. Entonces uno dice, también me pasó lo mismo, fue como, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo contribuimos a poder seguir cuidando esta fiesta con el compromiso que tiene hasta ahora? Y cómo este patrimonio que hay a través de esta fiesta lo mantenemos en el tiempo, que no vaya a quedar votado por ningún motivo en algún momento de la historia, sino que se reconozca como patrimonio cultural desde acá, de los curimoninos y de quienes confían y rezan a San Francisco. Sí, no, definitivamente es un espectáculo de otro nivel. Como dice la canción de la Tere, la magia envolviendo el atardecer de ese día. Un lindo video que también fue una colaboración de la Fundación para que, cuando Tere creó esa canción, le hicieron un video. Sí, cierto. De la fiesta de San Francisco. ¿Qué le dijeron sus papás? No, mi papá y mi tía estaban impactados, así era como, pero el próximo año volvemos, ¿cierto? Sí, volvemos. Bueno, se los traigo. Se por también los traigo. No, y también estaban impresionados con Curimon, con el lugar, con la historia de este lugar. Sí tiene una historia, pero uno puede traer a una visita acá a mi papá y estar contándoles durante tres días todo lo que significa Curimon, toda la riqueza patrimonial, material y inmaterial que tiene. ¿No? Impresionante. Y lo que le quería decir a la Vicky, que esto que ahora está trabajando a través del programa de Vivo de Curimon y aprendiendo, le va a servir en unos 30 años más, va a ser la señora Vicky que va a estar ahí ayudando a... Porque la fiesta no se puede perder después. Los organizadores ya sabemos que el comité de liturgia son personas ya mayores que en algún momento van a decir, ya no quiero seguir por su edad y van a tener gente nueva. O sea, las nuevas generaciones de acá de Curimon se tienen que comprometer y ahí está el desafío de educar a las nuevas generaciones en relación a este patrimonio material y inmaterial que hay en Curimon. Si es de verdad, esto es así como... ¿Quién era el otro día que hacía la analogía con... También con una localidad patrimonial que hay al sur de Chile, pero no tan lejos de acá? Y decía, pero si este Curimon es mucho más bonito que el otro, que está convertido en un centro de turismo así máximo. Y decía, pero si esto es mucho más lindo que eso de allá. Y sí, o sea que las nuevas generaciones tienen que saber reconocer eso y hacerse cargo del cuidado de este lugar y la puesta en valor. ¿Damian también tiene que estar ahí? ¿Damian también tiene que estar ahí? ¿Damian se está desmarcando? No, sí. No, me comprometí, pero yo creo. Si es que estamos vivos y estamos viviendo acá. No, yo creo que es importante que vengan nuevas generaciones y un poco aprender y después colaborar con la fiesta. Y un sueño para mí, yo siempre lo digo, con el trabajo que se está realizando con el mismo Cerro San Francisco, que pronto llegue la restauración de la iglesia, de la posa y que pueda ser la fundación con la casa de Ivo López. Y otras ideas que tenemos por ahí, darle, engrandecer un poco este pueblo y atraer al turista, mostrarle la fiesta. Yo siempre, muy niño, siempre me quiebro con el Cerro San Francisco. En ningún otro lugar hay un Cerro San Francisco, digo yo. Y con la actividad que ustedes han podido desarrollar, de investigación, de que eso se le pueda mostrar a la gente. Así como ya los turistas le muestran el Cerro San Cristóbal, ¿por qué no mostrarle el Cerro San Francisco? Y tener un buen restaurante donde atenderlo, y cositas que uno puede ir sumando. Yo ahora con esta administración municipal estoy muy contenta porque se han ido haciendo cosas que van a permitir que el pueblo vaya teniendo un mayor desarrollo. Todo es un conjunto, haga que Curimón salga al mundo. Sí, Curimón ha ido creciendo, eso a mí me pone contenta porque en un momento lo hemos conversado, en un momento teníamos muchas cosas y desaparecieron. Ya no hubo registro civil, muchas cosas se fueron, dejó de pasarlo con moción, era como guau, cómo después de tenerlo todo ya tenemos tan poquito. Aún así se queda teniendo su encanto y ahora está recuperando y va a recuperar cosas. Sobre todo en Curimón, que la comunidad es mayor, necesita tener esos espacios. Porque para uno es mucho más fácil ir a San Felipe, pero no todos pueden porque, no sé, hay familias más numerosas como pagar un colectivo, a veces no cae una mamá cuando tiene cuatro hijos y ya no cae en un colectivo. Y la micro no pasa nunca. Entonces poder hacer acá sus trámites le facilita mucho la vida a las personas mayores que están acostumbradas a tener todo a la mano. Qué bueno que vuelvas, que me sumo ahí a eso, Damián, también. Y bueno, hemos hecho tantas cosas dentro de esas, muchos talleres, no vamos a poder mencionarlo uno a uno, pero ¿qué taller o cuál taller destacarías, Razma, como para que podamos comentar un poco de él? Qué difícil. La pusiste la prieta, va. Claro. Bueno, es que son muchos, son todos encantados, entonces elegir uno es difícil, pero lamentablemente por el tiempo vamos a tener que elegir. Me voy a salir, no voy a mencionar un taller, voy a mencionar una actividad que hicimos, que igual fue educativa, pero que tuvo bicicletas. Voy a resaltar la cicleta patrimonial. Sí, estuvo muy buena esa actividad, esa la hicimos en conjunto con Cultura y Turismo de la Municipalidad de Rinconada. Y también tuvimos el apoyo del municipio de San Felipe porque estuvieron de seguridad ciudadana acompañándonos. y para mí esa actividad fue muy entretenida. El recorrido fue como poder ocupar la calle para andar en bicicleta. Fue maravilloso, vinieron personas de varios lugares también. Tuvimos como punto de encuentro Curimón y después de acá partimos para Rinconada, haciendo diferentes estaciones para aprender del patrimonio tangible, como de las casonas patrimoniales, de los espacios patrimoniales que hay. Y todo esto en el marco del mes de los patrimonios. Entonces para mí eso fue como salir un poco de lo conocido. Ya no era un lugar, solo un lugar para estar, sino que nos íbamos moviendo todos, aprendiendo también. Y ahí agradecerle a Rinconada y al equipo porque también fue muy bueno, una buena coordinación ahí en conjunto. Y esa, esa es una actividad que me gustó mucho y que la repetiría también muchas veces más. Primera vez que la entrevistaban andando en bicicleta. ¡Ah! Sí, también ahí grabando todo lo que iba pasando. Y fue bonito, sí. Yo también a la hora que la Dama la menciona la rescato porque había casas que uno siempre ve por fuera y que no es fácil tener acceso y nos abrieron esas casas. Y era un mundo adentro, esa que está ahí en la esquina de los villares. De verdad yo encontré maravillosa, que no recuerdo su nombre ahora. Pero era muy linda ese lugar. O el monasterio ahí donde está el Juan y Medio. No sabía que había una vida y había como una historia franciscana adentro. Son lugares que uno está muy cerca y no conoce. Y ahí se dio la oportunidad de visitar. Y era, la verdad, muy muy bonita y muy entretenida esa cicleta. Sí, también a las hermanas acá, misioneras, que abrieron la capilla para que nosotros pudiésemos entrar y nos explicaron cómo... Estuvo bueno ese relato. ¿Cierto? Muy bonito. Así que también agradecidísima con ellas y como lo que hemos ya dicho durante todo este programa, como nos vamos dando cuenta realmente del talento que hay acá en Curimón y de la buena disposición que tienen las personas a colaborar, en ese caso fue así. Como tú fuiste a hablar con ellas, estuvieron súper de acuerdo, abrieron las puertas y ahí estábamos todos. Y las personas también asombradas porque no es tan conocida esa capilla. Y es hermosa, hermosísima. Entonces ya verla por dentro, recorrer, escuchar la historia, ya completa una experiencia educativa, turística muy interesante. Que se repita, se repita. El otro día estuvimos conversando con Francisco en la Universidad de San Felipe y nos conversábamos de toda la historia que hay a través de las cuatro alamedas que tiene San Felipe, solo ahí fue... Puede ser la cicleta de allá. ¿Y las alamedas tienen ciclovía ahora? Claro, que Seguridad Ciudadana nos acompañe de acá para allá. Claro, para nosotros sería más difícil el trayecto, pero es cerca pero más riesgoso, pero todo se puede, si hay apoyo. Lo podemos hacer. No vamos a pensar. Para el Patrimonio 2023. Claro. ¿Y alguna actividad, Vero, del Bio Curimón o algún taller que te marcó mucho, que te gustaría destacar? Qué difícil. Qué difícil. Porque al menos de las instancias en las que participé, todas fueron... Claro, como también este es mi primer año en la Fundación LEPI conociendo mes a mes a Curimón, para mí era como las niñitas chicas cuando las llevan a algún lugar impactante y para mí me viene todo esto como... No, y existe esto, y está esto. Para mí este año en relación a las diferentes actividades fueron permanentes sorpresas. Y sorpresas buenas, sorpresas positivas de ir descubriendo a cada uno de sus habitantes, el cariño, la historia, el cuidado que existe de ir conociendo también a las diferentes instituciones, en el colegio de la Junta Palota, todos los profesores que trabajan ahí, los estudiantes de ese lugar, en términos como del cariño de los educadores que hay ahí adentro con los diferentes estudiantes, conocer acá a las diferentes juntas de vecinos, que también ahí fue tuve un descubrimiento, conocer la comunidad de Curimón, sus personas quienes lo habitan, la capacidad de realizar cosas cuando se lo proponen, que hay que proponerse las cosas en la vida y concretarlas. No, no podría decir uno favorito, porque fue una permanente sorpresa positiva para mí, todo lo que se hizo durante este año. Así que también ahí aprovecho de felicitar al equipo de Vivo Grimo, porque ustedes son las que están aquí 7 por 10, están todos los días muy comprometidas con la causa, así que felices desde la Fundación Lepe, de tener este tremendo equipo, Dasma, Vicky, bueno, Damián siempre presente también, y quienes están colaborando permanentemente con la actividad del programa Vivo Curimón y que las actividades del programa Vivo Curimón son con el objetivo de poner en valor a la comunidad de Curimón y a la comunidad del Valle de la Concagua y que es toda la riqueza, insisto, del patrimonio material y inmaterial que existe en esta zona. Así es. Y Damián, tú que participaste en todo. Un súper colaborador. Un súper colaborador que participa, aparte de ir a trabajar, grabar y todo, era parte también importante de los talleres. ¿Cuál taller o cuál actividad fue tu favorita del 2022? No, me gustaron todas. Sí, todas tienen su encanto. Creo que nos gusta la bicicleta, de lo que hablamos, de conocer el cerro, pero no saber qué es lo que hay ahí y que te llegue información, ir aprendiendo. Vamos a quedar con la última. El desafío de tratar de pintar. Estuvo muy lindo la actividad, a pesar de que estuvimos ahí como contra el tiempo, pero no, la actividad que se arrojó el otro día donde... Con Lorena Vélez. Con Lorena y ahí que nos intentó enseñar a pintar y me gustó mucho. Fue muy emotiva la parte donde ella nos pidió como silencio y que conectáramos con el lugar. Me imagino que siempre lo de hacer ella debe ser parte de su persona. Tú lo decías, que ir a donde ella vive es como un lugar mágico. Entonces, eso mismo yo creo que hace que su entorno sea así y me gustó mucho la actividad y estábamos muy concentrados tratando de primero dibujar, después pintar, y cómo te dio los detalles para... No, me gustó mucho, mucho, mucho. A pesar que no me resultó... Se quedó bonito. Todo lindo, todo lindo. Era como una actividad como para estar toda la tarde. Sí. Y quedamos cortos un poco de los... Muchos dijeron que les gustaría referir. Sí, no, me encantó, porque yo creo que con un poquito más de tiempo uno ya... Porque ya éramos varios, queríamos como... Que ellas nos fueran enseñando, entonces... Pero sí, me gustó que nos pudiera ir un poco a enseñar de lo que ellas salen. Sí, muy bonita. Y los resultados eran bonitos. Sí, asombrosos. Yo que muy impresionada. Toda una artista. Linta actividad. Qué buena. Sí, es muy bonita esa actividad. ¿Y a ti, Vicky? Eso. Ah, es que me gustó. Tú que estuviste en todas. Hay una actividad que a mí me gustó mucho que fue... O sea, a mí todas me gustan, pero una que personalmente me gustó porque me atreví a hacer algo fue la actividad del mes de la montaña porque Humberto hizo un taller de puntillismo y yo siempre he sido súper mala para dibujar. Me gusta pintar porque es más fácil, según yo. O sea, ahora cuando vi a Lorena no era tan fácil. Pero así pintar como que te relaja. Uno puede pintar un mandala y ya te relaja. Pero dibujar, como dije, oh, no. Y ese día yo ya me atreví a estar ahí cuando Humberto hizo el taller. Había que inspirarse en los cerros, ¿cierto? Que era el mes de la montaña. Mirar la montaña. Elegir uno y con la técnica de puntillismo dibujarlo. Y yo me atreví y hice la giganta. Yo encuentro que me quedó, me falta un poquito terminar, pero se encontraba que me había quedado tan lindo que me forcé tanto, te juro, porque es difícil para mí. Y eso me marcó mucho porque a veces cuando uno está trabajando y hace las cosas no puede participar de la actividad, como Damián en este caso que fue parte del taller y estuvo pintando, nosotras generalmente no podemos. Y esta vez yo me senté ahí a inspirarme, hice mi giganta y de verdad esa me marcó mucho porque el atreverse a hacer algo. No importa que había gente, pero capa, bueno, estaba Humberto ahí que es muy seco, pero otras personas que un señor que hizo el moco, que yo quedé así como guau, le quedó, pero igual, la Dasma después pudo ver esos trabajos e impresionante el talento que tenían, pero yo ahí feliz con mi giganta que me costó mucho así como inspirarme, pero resultó. Yo pienso que todos esos talleres que uno, porque una cosa era escuchar y otra, no sé, en algunos talleres se escribió algo, dimos alguna idea, pero cuando uno mete las manos ahí, como que se viene más, pasó lo mismo cuando Dasma nos enseñó la impronta, ahí también todos nos metimos las manos. Estábamos todos ahí como muy y quería aprender y todo también un poquito eso. No me acuerdo de qué taller fue ese, pero... Fue el día de los cerros del año pasado. Ah, y ahí agarraron esa actividad de la impronta en los estuches, sí. Sí, esa fue para terminar el taller. Sí. Sí, y todo bonito. Sí, cuando uno, como hágalo usted mismo. Claro. Cuando uno hace algo como que te... Esa actividad, por ejemplo, la que yo mencioné, me marcó porque pude hacerla. Como no hubiera un puro adulto, no había niños, era más fácil también como poder sentarse y trabajar tranquilo. A mí me encanta cuando va en familia y va en niños, pero ahí hay que tener mucho más cuidado, ¿cierto? Porque los niños no ven el peligro. Entonces, aparte de todo lo que tenemos que hacer, también uno está preocupado de que estén siempre con su adulto responsable. Pues en este caso no había niños, yo tampoco fui con mi hijo que generalmente también lo meto a los talleres, entonces ahí como que tuve una mañana de libertad, de conexión, así que fue ese hermoso, ese momento. Así, tantas actividades, 2022, impresionante el año, intenso, lo hemos dicho, el Dama dijo, fue el año de la intensidad y se viene un 2023 parecido, peor, de intenso, pero de intenso, no malo, ojalá que sea muy positivo, con mucho trabajo que eso siempre se agradece. ¿Y cómo visualizan ustedes este 2023 para el programa Vivo Curimón? Se miran. Veníamos conversando de eso en el camino, que por lo menos siendo muy optimista, yo lo veo como, bueno, este 2022 nos enseñó muchas cosas, rescatamos esos aprendizajes y siento que este 2023 y espero que así sea, estemos más organizadas, como más planificadas también y yo creo que lo vamos a lograr porque ya tenemos el aprendizaje de este año, por ejemplo, ya sabemos qué actividades resultan bien, en qué espacios, qué espacios ocupar, con quiénes conversar, cuáles son nuestros colaboradores que están siempre ahí, a qué instituciones podemos ir a tocarle la puerta para de nuevo volver a hacer actividades, entonces, ya tenemos algunas seguridades, cosa que no tenía, por lo menos este año yo no sabía si es que nos iban a colaborar o no, pero como fue tan buena esa llegada, como los lazos que se generaron, entonces ahora veo un 2023 con muchas actividades también, pero ya sintiendo ese respaldo del equipo, de las organizaciones de Cunimón y del Valle que van a estar ahí, yo sé, con nosotras trabajando, entonces, por ese lado estoy tranquila y contenta, también como muy ansiosa de que ya llegue el 2023 para hacer esas cosas. ¿Y tú, Vero? ¿Cómo lo ves? Ay, yo lo veo hermoso, intenso pero hermoso. Sí, sí, no, ya hemos estado trabajando durante estos últimos tiempos en justamente en visualizar el 20, el 2023 y se vienen, se vienen actividades comunitarias muy, muy bonitas, muy bonitas siguiendo, siguiendo en la línea de poner en valor este patrimonio material y inmaterial natural y cultural del Cerro San Francisco pero con una mirada también del Valle de la Cuenca de la Concagua completa, no voy a adelantar ninguna de las actividades que se van a hacer o de los proyectos que están asociados pero sí, sí, volver a lo que decía al inicio, o sea, aquí en la Cuenca de la Concagua hay dos ejes muy marcados en términos de oportunidades como comunidad, como territorio de poder llevar adelante de una forma única, innovadora y comunitariamente y sustentablemente a través del desarrollo de un turismo sustentable y responsable acá en la Cuenca de la Concagua que eso significa poner en valor muchas más cosas de las que ya tienen y poner en valor las que ya tienen que hay muchas que no están puestas en valor y que tenemos que saber poder comunicarla seguir educando esa línea es fuerte por parte está muy presente para los procesos de desarrollo de cambio o sea, la educación es fundamental o sea, lo que veníamos hablando el conocimiento el saber dónde estoy donde habito pero también el ir aprendiendo nuevas cosas y ir coordinándome también y trabajando con un otro en base a lo que yo aprendo para poder sumar sumar valor y así que en ese sentido vivo Curimón yo creo que y no solamente el programa vivo Curimón porque insisto nosotros acá hay un equipo muy comprometido una fundación que desde hace muchísimos años quiere contribuir con la localidad de Curimón pero el escenario donde nos encontramos hoy día requiere de que todos quienes habitamos o quienes estamos comprometidos con este territorio o sea, no hagamos partícipe y trabajemos conjuntamente yo creo que esa es una clave fundamental la cooperación y el trabajo en equipo y comprometido este año de todos los habitantes de la cuenca de la Concagua en el ámbito del turismo sustentable y responsable y también la parte de esta creci hídrica de cómo trabajamos y cómo podemos contribuir durante un periodo ya de largo plazo con una mirada al 2026 nosotros la tenemos por ahora de cómo contribuimos a esta a esta crisis hídrica y a través de también de los diferentes actores que que habitan este este valle así que eso yo lo veo lo veo un 2023 muy entretenido muy interesante pero también con mayor compromiso por parte de todo el compromiso está y ahora hay que seguir las nuevas generaciones principalmente que ahí que puedan ver e identificar el valor del territorio que habitan y sacar todo su compromiso para hacer tener generar un bienestar común y no un deterioro común sino que un bienestar un bienestar común de esta localidad eso ¿tú cómo esperas que sea Vicky? un gran 2023 como trabajando en estos nuevos pilares que mencionó Vero aprendiendo mucho he estado estos días también de matea digamos como leyendo para para poder comunicar y trabajar en lo que se viene ahí tengo como un glosario de todo lo que no voy comprendiendo o que me falta más explorar digamos así que lo veo así como un nuevo año de aprendizaje un nuevo año de compartir con la comunidad y se vienen grandes cosas para para este 2023 2023 ¿y Damien? ¿para Damien? no mire tengo en mente sacar a flote lo que es la organización patrimonial y cultural ahí Damaí a través del bioculamón nos está cooperando y mi idea es volver a a reorganizar esa institución para postular proyectos hay un compromiso social un poco con con mi pueblo que siento que falta alguna oportunidad y que a través de esa organización podemos lograr así que ojalá nos resulte y poder ya este año trabajar fuerte en eso y de aquí a mitad de año ya tener quizá un proyecto ya andando super aparte de ser escolar si si se viene mucho mucho éxito Damien en ese proyecto que es super bonito son tareas difíciles que a veces como metas que uno se pone pero pero es bonito cuando también quiere trabajar para para alguien o para algo no solamente un desafío personal que es algo que involucra a toda la comunidad así que ha estado bonito este programa es como rico cuando uno habla de todo lo que ha hecho porque también se siente bien haberlo logrado cierto a veces algunas actividades cuestan más que otras pero aún así siempre tienen éxito independiente de que uno a veces espera más siempre hay que buscar lo bueno lo positivo y lo que nos enseñó cada una de las de las actividades que hicimos y antes de despedirnos quisiera que que nos despidiéramos los cuatro de Lola Hola Curimón 2022 y también un mensaje a la comunidad se viene un nuevo año nuevos desafíos y esperamos que nos vaya bien a nosotros como programa pero también que la comunidad logre brillar y conseguir todo lo que quieren para Curimón así que Dasma yo creo que bueno agradecerle a la radio agradecerle por este espacio que nos dan que nos dieron durante el año con más intensidad ya desde que Vicky hace parte del equipo de base creo que ha sido muy bueno esto como tener esta relación a Damián al equipo radio de Tierras Negras y tener este espacio para comunicarlo la comunidad ha sido muy bonito han podido participar muchas personas muy distintas con temas muy interesantes también así que eso se valora mucho y bueno ha sido un año intenso ya lo hemos dicho ha sido un año intenso muy gratificante muy también lleno de aprendizajes y eso muy contenta cerrando este año muy contenta muy ansiosa como decía antes del año que viene con muchas expectativas y bueno también contenta de pertenecer a este equipo al equipo Vivo Curimón a la Fundación Lete de estar en Curimón de poder vivir lo que significa estar en el valle como una experiencia fuera de lo que me imaginé o sea todo esto ha sido muy nuevo y muy interesante y me encanta así que eso con muchas ganas de continuar acá para mí o sea el ola partiría por el ola ola Curimón en el sentido de que como yo no estaba aquí presente en todo este año en me refiero territorialmente presencialmente acá en Curimón y en el Valle de la Concagua mucho de lo ola Curimón lo escuchaba por radio lo escuchaba bueno por radio por radio facebook y y el ola ola Curimón tal vez claro ustedes que están acá adentro no lo ven tan así pero desde afuera escuchar las historias de los diferentes entrevistados que pasaron por acá era muy enriquecedor o sea me acuerdo una que estaba relacionada a la fiesta de San Francisco si no me equivoco que estaba Don Adolfo la señora Anita habían eran como cuatro personas tres o cuatro personas incluidas con Vicky y y claro yo era también escuchar escuchar la historia la historia de Curimón la historia de sus habitantes las otras personas que también participaron de los otros programas era un aprendizaje permanente a mí me gusta mucho la radio aparte yo me levanto la mañana y prendo la radio y y escuchar por tanto estoy acostumbrada la escucha más que al ver aunque tengamos este celular aquí con imágenes todo el rato escuchar me gusta mucho y lo que quienes pasaron por acá y lo que transmitieron fue muy valioso por tanto el espacio de Hola Hola Curimón creo que ha generado este año también un no sé no sé si una marca pero si una riqueza en términos de de quienes visitan este lugar de quienes comparten su conocimiento su historia su experiencia y también llevado por Vicky y Damián que son una tremenda dupla como que encuentro que se complementan se complementan muy bien y por tanto en ese sentido espero que le deseo este espacio que siga contribuyendo y aportando mucho desde diferente ámbito ojalá que podamos llegar a mayores radioescuchas como se dice y también muy agradecida de de estar trabajando con la comunidad de Curimón pero también en Fundación Lepe con su programa Fondo Común que ahora viene su cuarta versión 2023 y que como organizaciones de Curimón o sea de la cuenca de la conca completa prepárense cuando se abra ahora el 2023 las bases para postular a fondo común son organizaciones hermosas que tienen capacidades increíbles y acá en la cuenca de la conca estamos seguros que hay organizaciones que pueden contribuir mucho con su experiencia y con los desafíos de proyectos que se plantean y nada agradecida simplemente agradecida de este 2022 agradecida de cada uno de los compañeros y compañeras que están presentes laboralmente y no solamente profesional sino que en términos de amistad también y le deseamos lo mejor para este 2023 un poco lo que decía así como resumir muy cortito de que este programa partió con niños de la escuela de la Suntapalota y la riqueza y la riqueza que fue adquiriendo sus invitados tuvieron invitados de todo tipo luego la hola y era rico conversar escuchar historias niños jóvenes gente adulta hablando de distintos temas muchos entrevistados así que creo que eso es lo que rescato la gran cantidad de entrevistados que pudieron contar su historia y atreverse a venir a la radio porque yo trataba veces de entrevistar gente y me decía no que me da vergüenza que no eso es lo lindo así que se valora eso de que la gente participe y pueda contar su historia su vivencia quizá alguna actividad que estábamos dando a conocer eso así que contento agradecer a la fundación por estos años y a seguir trabajando nomás ahí vamos a ver qué pasa en el futuro Vicky así es Damián a seguir trabajando para el Hola Hola Curimón para mí le tengo un cariño súper especial porque también fue descubrirme antes yo venía como invitada y me daba vergüenza como que primero decía no es que no sé y ahora era ya como la la conductora cuando disculpa cuando yo un día le dije Vicky tú tenías que empezar el programa y Vicky tiene mucha ya lo hace súper bien o sea le contó al principio un poquito porque se murió nerviosa pero sabe hablar bien tiene alto tema entonces lo hace bien y como que se apoderó del programa y era eso fue lo interesante yo le decía yo le decía no quiero estar siempre hablando yo ni la idea era que hablaba otra persona antes teníamos muchos programas y en todo estaba como hablando yo pero entonces era que no se moró nada en aprender y lo ha hecho muy bien gracias gracias por tu ayuda también por tu apoyo por decirle no si tú puedes porque uno igual se pone nerviosa porque quiere que el programa tenga un buen contenido pero a la vez quiere hablar bien pero también sabe inconscientemente que hay una cámara ahí son como muchas cosas para hacer el programa ha sido igual súper desafiante como buscar invitados lo que dice también que quieran venir porque les da vergüenza porque no tienen tiempo y muchas cosas porque el Hola Habla Curimón como se transmite en vivo también tiene un horario fijo entonces hay personas que dicen ah sí yo puedo el jueves pero a las 7 de la tarde y yo como pucha no es que tiene que ser a las 4 y es difícil también eso pero es bonito porque hemos conocido muchas personas muchas historias y lo hemos pasado bien con Damián hemos hecho como decían haber una súper dupla porque somos los dos curimoninos pero antes del vivo curimón teníamos una relación como del saludo nomás hoy día ya hay otra relación de trabajo de buena onda ahora ya me dicen pasa a buscar a la casa sí y ahora ya me pongo para tú vaya Damián ¿dónde está? y le digo yo hace mucho calor me lleva entonces todo eso hemos ido realizando con el Hola Habla Curimón más ya el programa como la relación que hemos forjado con Damián entre el programa la radio y entre nosotros también como personas fuera del trabajo que hemos hecho una relación de amistad por decirlo de pasarlo bien también así que eso ha sido súper rico y lo valoro mucho porque también es parte de las relaciones laborales son estas otras que salen después ¿cierto? después de las 6 de la tarde que podemos pasarlo bien disfrutar y conocernos de otra forma se complementan así es y bueno a la comunidad desearles un exitoso 2023 agradecerles por siempre poder contar con ellos por participar de las actividades por todo lo que nos brindan porque la comunidad es la que le da la vida al programa Vivo Curimón y así que feliz de tenerlos también que sean parte de este programa el 2023 y que todos podamos alcanzar nuestras metas nuestros sueños lo que tengamos preparado o estemos organizando para realizar el próximo año que así sea sí que agradecida de este programa de estas invitadas no sé si estamos también si alguien más quiere decir algo no sé si quieren decir chau también chau nos despedimos de la curimón 2022 así que agradecida de todos quienes pasaron por este programa de todos los que nos dijeron sí a venir y de lo bien que nos pasamos sí vamos por el 2023 sí vamos por ese 2023 muchas gracias bueno queridos auditares que estén muy bien y será otra oportunidad aquí en Radio el Día de los Negros chau que estén bien chau chau gracias chau 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 d Chau 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 Gracias.